¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordanius y bienvenidos a un video más de Carapark Multiplier 2. Chicos, mis estimados caballeros, discúmenme por estar tan inactivamente inactivo. Yo sé que ya, pues obviamente irán mucho y lloran. Ya sabemos que ya salió para todos. Sí, la verdad es que no tenía solar. Lamentablemente me lo arrebataron de mis manos. Pero bueno, eso es otra historia. No tenía solar, así que pues hasta el momento no les había podido subir sus videos. Así que pues aquí estamos jóvenes, dándoles crack a la crack. Ok, vamos a hablar sobre el Carapark Multiplier 2, ok, CPM2, ok. ¿Qué pasa con este juego? Y es que ya actualmente salió para todos. Carapark Multiplier salió para todos desde la semana pasada. Ok, me enteré yo y yo sé que muchos me dijeron, Jordani ya salió, Jordani, por si no sabe, Jordani. Lamentablemente no tenía como darme cuenta, sino que me di cuenta hasta que conseguí solar. Pero sí, CPM2 ya salió para todos, tanto para iOS como para Android globalmente. Eso sí, nos están pidiendo cosas demasiado, extremadamente cariñosas. Y es que pues, si nos topamos aquí, nos vamos a topar con que todos los autos, esto va a ser lo principal del video. Vienen de monedas, ok. Vienen con 100, 100, 100, 100, 100, 100, 200, 300, 100. Y ahí va, ok. Luego sube, 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 sube. Y nos vamos topando a que medios autos cuestan 500, 500 y demás, ok. Ok. Hay muchas quejas acerca de esto y yo no los entiendo. Y ahora, ¿cómo es posible que para, o sea, que tengo que recargar dinero real para comprar este vehículo? Un ejemplo. Este, no, estos los usan muchos. A ver, ¿qué podemos decir? Este tal vez. Este auto. ¿Cómo es posible, Jordan, que yo tengo que recargar monedas para comprar, por ejemplo, este vehículo? O este. O este. O este. O sea, dime tú, Jordan, ¿cómo es posible que yo tengo que hacer eso para probar un vehículo de estos? Ay, mi bro. Ay, mi crack. Ay, mi ídolo. Ay, mi titán. Mira. Ahora, yo les voy a contar algo que quede entre nosotros, ok. No se emocionen porque no es oficial. Yo pedí información. No me han contestado. Pero ustedes saben que yo tengo contactos. ¿Qué quiere decir que tengo contactos? Es que conozco medio mundo de CPM. Yo conozco gente. Y me hablaron un poco sobre este tema, ok. Sobre lo que es el tema de los autos. Es una persona que trabaja con los desarrolladores. Pues, obviamente, no voy a decir quién es, jamás sería estar quemando la persona. Les voy a decir que es uno de los asistentes de los desarrolladores de Car Park. Bueno, pero uno de los asistentes de uno de los desarrolladores de CPM. Esta persona me dijo, oye, Lloran, tú que tienes una comunidad grande. ¿Qué le ha parecido a la comunidad y cómo se encuentra la comunidad actualmente, según tu punto de vista, como creador de contenido con el juego? Y yo le dije, claro, la comunidad está súper contenta. Todos estamos felices de que CPM, la mayoría de autos, cueste monedas. Claro, todos estamos felices. Todos estamos súper requete contra felices, adorándole, diciéndole, gracias, olzas. Gracias por tenernos un juego tan bonito y que por qué vas a gastar todo nuestro salario, todo nuestro sueldo. Vamos a dejar a nuestros padres en quiebra. Vamos a dejar en quiebra a la empresa de nuestros padres o nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro sueldo, lo que sea. Por meterle dinero al juego. Así que yo le dije esa respuesta. Le dije, gracias porque todo cuesta dinero en este juego tan hermoso. No, la verdad es que yo le dije las cosas como eran. La comunidad está muy, 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 muy demasiado molesta. Y me digo, ok, gracias. Esta persona es uno de los asistentes de uno de los desarrolladores. Casi se me escapa el nombre, casi les digo quién era, pero no les voy a decir. Obviamente sería quemar a esta persona. Esta persona me pidió, dijo que como, o sea, me pidió información de cómo, según ustedes, pensaban o cómo sentían actualmente el juego. Pero claramente yo le dije, la verdad, que todos ustedes estaban, que borraban el juego. O sea, que se iban ahí, le daban el botón de desinstalar y dejaban todo a un lado. ¿Por qué? Porque el juego está totalmente pay to win. O sea, la gente dice, se van a armar un baquete. O sea, los desarrolladores se van a hacer triple recatamiento de llonarios. Pero hay algo que él me dijo ahí. Me dijo como un spoiler que yo solo voy a hacer a ustedes. ¿Cuál es el spoiler, Llan, de qué hablas? Atentos que se viene atentos. Atentos por lo que les voy a decir. Puede que pase y puede que no pase. Me lo dijo uno de los asistentes de los desarrolladores de Carapark. Muy bien, yo no me estoy inventando. Jamás pensé ni si me pasó a la mente esto que les voy a decir. Ni por la mente nunca me pasó de que esto fuesen a ser los desarrolladores. ¿De qué te refieres, Llan? Ok, si nos vamos aquí, ustedes saben que las monedas cuestan una estupidez de dinero, ¿verdad? Ok, listo. ¿Qué pasa acá? Que me llegaron rumores. O sea, esta persona me dijo, yo le pregunté. Como él es uno de los asistentes de los desarrolladores. Yo le dije, Rey, le dije yo. ¿Tú sabes por qué razón, motivo, circunstancia? ¡Uh! Circunstancia. Pues cuesta dinero prácticamente todo el juego. Dinero real. Las monedas, o sea, cuesta coins. Obviamente, al tener coins, es que tienes dinero real para comprarlas. Porque con las tareas es un siglo. A lo que él me dijo lo siguiente, y se los voy a decir atentos. Nueva economía en CP. Y yo le dije, ¿en serio le dije yo? Sí, nueva economía en CP. ¡Wow! ¿Cómo es eso, nueva economía? Si no han probado Car Simulator 2, pruébenlo. En Car Simulator 2 hace poco se agregó las criptos, que es otro tipo de monedas. No entiendo yo para qué lo hacen esos desarrolladores, pero seguramente es para darle un cambio al juego. ¿Qué quiere decir que va a ser CPM? Quiere decir que va a ser un tipo de... O sea, como les digo, para que me entiendan. Nuevo, al llamarlo así, va a ser como nueva economía. O sea, que no solamente van a costar los autos dinero del juego. Así como en CPM, en el sumo, ¿verdad? Que cuestan dinero y monedas, ¿verdad? Prácticamente como el CPM es tan fácil de hackear, llamémoslo así. Pues la gran mayoría, pues tiene monedas por A o por B. Bueno, entonces, pues eso pasa, ¿verdad? Es normal al final de cuentas, ¿verdad? Es normal al final de cuentas. Ahora, esto yo les estoy hablando del CPM1, ¿ok? Y claramente esto es normal por los hacks y los bugs que ocurrió ese tiempo con la WorldSale. Entonces, ¿qué pasa? Lo que van a hacer es hacer la economía actualmente que está en CPM, pero hacerla mejor. No la han hecho. Quiere decir que próximamente va a pasar. ¿Cómo así, mira? Lo que yo les estoy contando probablemente no llegue a suceder o tal vez sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la economía de CPM va a cambiar. Como en CPM, por ejemplo, en CPM1, ustedes ven que algunos autos cuestan monedas y pues otros cuestan dinero al juego. Igual, cual sea cual sea, pues es fácil de conseguir. Ya sea que la gente te lo venda o demás por las formas de conseguir monedas o por hacks o por como sea. Pero son fáciles de conseguir. ¿Qué va a pasar con CPM? Que, por ejemplo, Car Simulator 2, chicos, ustedes tengan en cuenta, Car Simulator 2 tiene algo muy diferente a CPM. ¿Y qué es ese diferente? Por ejemplo, ustedes saben que Car Simulator 2 tiene varias monedas. Tiene, obviamente, dinero en el juego. Tiene planos y tiene criptos. Que es la moneda más reciente que se le ha añadido. Igual, algunos autos cuestan cripto. ¿Qué es lo que quieren hacer los desarrolladores? Añadir una nueva economía en CPM. Y esta economía será de monedas. Sí, Jordan, qué bonito que sea de monedas. Pero, ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué va a pasar? Obviamente, si se agrega una nueva economía dentro de CPM 2, obviamente, con la parte de monedas. O sea, que todo vaya a costar monedas. Quiere decir que se va a agregar formas nuevas para conseguirlas. No sabemos si va a ser la misma gorsal. No sabemos si va a ser otra forma, aparte de las tareas. Pero, por el momento, la única forma de las tareas es que se pueden conseguir o recargar dinero real. Pero eso quiere decir que se va a añadir una nueva economía dentro de CPM. ¿Ok? Entonces, nueva economía me refiero a que realmente tú vas a poder comprar autos. O la gran mayoría de autos van a costar monedas y dinero. ¿Ok? Entonces, es como que la mitad cuesta dinero al juego. Normal. Y la otra mitad cuesta monedas. Coins. ¿Ok? Entonces, va a ser normal. Va a ser una economía normal. Pero, obviamente, tienen que haber unas herramientas para poder nosotros conseguir esas monedas. Ah, ya, ya, ya. O sea, Lloran, tenemos que tener los desarrolladores. Tienen que haber unas formas para conseguir las monedas. Sí. Si es que va a pasar. Ojo. La información que me la dijo. Me la dijo uno de los asistentes de Tassimob. ¿Ok? Esta persona tiene información que... A veces, él no tiene toda la información. Los desarrolladores son los que tienen más información. Ya que él es solo el asistente de uno de los desarrolladores. O sea, solamente asistente. No es que sea el asistente de uno de los desarrolladores del juego. Y le maneja otras cosas relacionadas con los juegos. ¿Ok? Entonces, esta persona es su asistente y me dijo esto. Y yo dije. Lo entiendo. Si es así, entonces vamos a tener una nueva economía dentro de CPM. Ok, perfecto. Pero ahora, volvemos al tema del juego. Y es que como se encuentra ya hablando un poquito del juego. Es que el lanzamiento global, yo no lo esperaba tan rápido. Y yo le pregunté a los mismos desarrolladores. Desarrolladores, señores desarrolladores. Y lopers de Car Park and the Player. Le pregunté a Joey, que es el cargado. Que es el que da... Como que dice el vocero del juego. Y a Maze. Y pues ya me dicen. Lo conozco hace tiempo. Si ustedes saben. No mal. Y le dije. ¿Es cierto que el juego va a salir para tal fecha? Me dijeron. Sí. Pero puede que salga. Después. Esto es un aproximado. No va a ser exactamente. Y yo. En serio. Sí. O sea, esto es un aproximado. Dando a entender que realmente era un aproximado. Y que seguramente se iba a tardar más de lo debido al juego. ¿Me entienden? Ah. Entonces el lanzamiento no se esperaba que fuese tan pronto. ¿Por qué? Porque le faltan muchas cosas que corregir. Y demás. En cuanto a optimización. Sí está bien. Pero. Los gráficos ultra. O sea. El burro está bien. Pero si le vas a poner gráficos ultra. Ahí comienza el problema. Lo dije. Porque tenía yo un celular casi de gama alta. Que podía correr cualquier juego con gráficos al máximo. Y. Comenzaban los problemas con los gráficos ultra. El juego te aguanta. Este gráfico high. Al máximo. Así sea cual sea el dispositivo. Si sea una gama media. Pero si tú le colocas gráficos ultra. Comienzan los problemas. Ok. Así sea que tenga un celular con un buen procesador. Ese es un problema para mí. Porque los gráficos ultra. Al máximo. Ya vienen a dar problemas. Ok. Y aunque no lo pongas al máximo. Vienen dando problemas. O sea. Yo lo que hice fue. Ponerle ultra. Y luego le puse el normal. Y. Y créanme que sentí mucha diferencia chicos. Porque. O sea. De tener esto así. Como quien dice. Quien es por defecto. Me lleva lag. Y luego le puse. Lo que es. Este hike. Que es básicamente. Todo al máximo. Le puse todo al máximo. Y es como tener. Eso es casi lo mismo señores. O sea. El tener todo esto al máximo. Y el ultra por defecto. Son lo mismo. Mejor dicho. Entonces. Me lleva lag. En el ultra. Y en el hike. Que es gráficos altos. Al máximo. No verdad. Que curioso. Verdad. Entonces. Son problemitas que pasan con el juego. La verdad. Para mí. Todavía no estaba. Necesariamente. Para salir. Aparte. Sabemos que hay mapas que no se han sacado. Por ejemplo. El mapa nuevo. Es el de maíz. El campo ese. Hay carros que no se han sacado. Marios. Por ejemplo. La. La nueva. Se me olvidó el nombre. Pero el último auto que sacaron. La camioneta. También la 6x6. Y varios más. O sea. Que el juego realmente. Si estaba para que durara un mes más. Y el problema es que los desarrolladores. Solo se pusieron a hacer. Sacar errores. Sacar errores. Y está bien. No hay problema. Pero el problema. Es que todo mundo pensamos. Que ser un alfabeta. Iba durar mucho. Pero como siempre. Siempre bolsas. Tienen la costumbre. Hacer un arroz con mango. Y dejar todo. Así. Tal y como está. Siempre. O sea. Hacer las cosas rápido. Ese es el problema del señor bolsas. Haces un arroz mango. Decías. Hacer algo. Y saca todo. Nunca es algo que se vaya a tardar. Y digas tú. Va a tardar bastante. Va a venir bastante. No. Ese es el problema con el señor bolsas. Pero bueno chicos. Ya hablamos un poquito. De lo que es EPM2. Y básicamente. Si es así. Va a haber nueva economía. Quiere decir que tienen que colocar más formas de ganar monedas. El juego está empezando. Vamos a ver qué pasa. Y a ver qué respuesta nos dan. Pero sí. Ya los desarrolladores saben que nosotros estamos molestos. Si muchos piensan que los desarrolladores no se han dado cuenta. De que nosotros somos molestos. Si ya se dieron cuenta que ellos somos molestos. Hasta me preguntaron a mí. Y obviamente. Yo les dije que ustedes están contentos. Obviamente no. Verdad chicos. Les dije que ustedes están súper enojados. En cuanto a gráficos. Optimism está excelente. Es un gama media. Y me va muy bien el juego. Ya les conté un poco de eso. Los autos. Faltan autos. Contenido que tiene el CPM1. Falta mucho contenido que se le ha añadido al CPM1. Que no está en CPM2. Esperemos a ver cómo va ese juego. Ya que se supone que el CPM2 tenía que hacer el reemplazo del 1. Pero como lo vemos. Está difícil la cosa. Entonces. Demos tiempo al tiempo. Por el momento es lo que se sabe. Y es lo que yo tengo que decirles hasta el momento del CPM2. Ok. Esperaron mi video. Me estaban insistiendo muchos de que les subieron el video. Y me lo pedían mucho. Y aquí. Sus deseos son órdenes. Mis estimados caballeros. Y estimadas damas presentes también. Mis chicos. Mi nombre es Daniel. Un recuerdo de llegar a su like. Suscribirse. Activa la campanita. Y comparte el video. Con quien tú más quiera. Ya sea en grupos de Facebook. WhatsApp. Escúchame. Otro más que les comparte el video. Nada mis chicos. Mi nombre es Daniel. Que está. Recuerden si otros pueden. Porque tú. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!